Hola que tal amigos de Parcho Motero, como están? Amigos, el día de hoy les voy a explicar de una manera muy económica como pueden ustedes estampar, personalizar un buzo, una chaqueta, una camiseta siguiendo digamos que ciertos pasos y que lo pueden hacer prácticamente desde sus casas a una manera muy económica, entonces pues, acompáñenme lo primero que ustedes tienen que hacer sería ya o ir a comprar un buzo o una camiseta o lo que ustedes quieran personalizar, si ya tienen algo y ustedes le quieren adicionar algún nombre algún logo, alguna marca, pues también lo pueden hacer para esta técnica que les voy a explicar, fundamentalmente lo único que, pues digamos el único requisito que tenemos es que sea algodón, así tenga muy poco algodón pero que si tenga algodón, también lo pueden hacer en prendas de jean en prendas de poliéster, mejor dicho, desde que la tela resista temperatura se puede personalizar, listo esto ustedes lo van a encontrar como vinilo textil estos son los colores que voy a utilizar ahorita, junto con blanco pero tenemos muchísima variedad de colores donde vendan cosas para artes gráficas, preguntan vinilo textil estamos hablando que esto vale aproximadamente al medio metro unos 15 mil pesos 12 mil pesos colombianos, dependiendo el color porque hay colores, por decir como este, que son un poco más caros pero literal, con 20 mil pesos ustedes pueden personalizar una prenda, dos prendas, tres prendas, según el tamaño de lo que quieran hacer bueno amigos, el tercer paso sería el diseño, el logo, el nombre, lo que ustedes quieran como consejo de primera vez de que lo van a hacer traten de buscar cosas a un solo color coloquen, por decir aquí tengo abiertos logos de motos o motos, o quiero un tribal, o quiero mi nombre buscan el diseño, el logo una vez tengamos esto, ya sea en computador o ya sea en su celular lo guardan, descargan la imagen y nos dirigimos hacia un punto donde tengan un plotter de corte van ustedes allá con este archivo, con esta foto, con lo que ustedes quieran o si ustedes, no es que yo quiero mi nombre, quiero poner mi nombre en un buzo entonces van allá donde esta persona le dicen ah yo quiero que me ponga acá mi nombre escríbanmelo en tal letra que me gusta, no sé la persona ya les va a explicar o les va a mostrar infinidad de letras que tengan cuando ya tengan esto, con el material que ustedes previamente compraron ay necesito este logo, o esta moto, o este nombre lo que ustedes quieran, necesito que me lo corten acá la persona ya pues hace la gestión con la máquina obviamente les va a cobrar algo no es un precio tan alto es importante que ustedes le digan necesito que lo corte a espejo ya, eso es todo lo que tienen que decir con eso, ya ahorita les explico porque es tan fundamental bueno amigos, el cuarto paso ya una vez nos dirigimos con el diseño ya bien sea nuestro celular o no una USB si lo cogieron del computador nos vamos hacia un sitio donde tengan plotter de corte que es esta máquina esta máquina básicamente que es lo que hace ella corta el material que ya compramos en este caso estamos cortando el blanco simplemente lo único que le tienen que decir a la persona al operario es, necesito que me corte mi nombre, mi logo, mi archivo mi... lo que sea en este material la persona entiende esto y pues básicamente ya les entrega trabajo realizado el quinto paso sería la descartonada ustedes deciden si se lo hace la persona del plotter o lo pueden hacer ustedes en casa obviamente ya saben que entre más cosas hagan ustedes pues más económico les va a salir esto realmente es muy sencillo apenas la persona les entregue el material cortado ustedes cogen una esquina con un bisturí van a coger una esquina y van a levantar esto es muy fácil siempre y cuando la máquina donde hayan cortado pues tenga buena buena presión bueno básicamente lo vamos a dejar hasta ahí mientras les explico así se vea el derecho para los que conocen este es nuestro logo toca sacarlo por colores si ustedes quieren un logo con bastantes colores tienen que comprar estos colores ¿listo? ¿por qué se sacó a modo espejo? corta por este lado pero encima de nuestra tela buzo se va a colocar así ya al colocarlo así ya queda el derecho eso es la importancia de que lo corten a modo espejo ¿listo? para que le tengan en cuenta eso y le digan a a la persona del plotter que eso es fundamental no se les puede olvidar que lo corten a espejo sino todo les va a quedar al revés listo aquí lo único que vamos a usar es nuestro diseño vamos a utilizar un pergamino o estas hojas para calcar de las gruesas y una plancha eso es todo lo que vamos a usar y pues obviamente el buzo, la tela, la camiseta, chaqueta, jean, bueno, en fin entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ponemos a calentar la plancha como paso inicial vamos a ir acomodando nuestras vamos a poner este ¿qué es? vamos a colocar este que sería más fácil que lo voy a colocar acá en en el brazo acomodamos digamos la sobre una superficie plana digamos si esto va aquí al lado ok colocamos esto digamos donde lo queremos bueno, en este caso iría acá acá lo quiero ahí listo colocamos nuestro pergamino encima ya cuando tengamos la posición fija ¿qué vamos a hacer? con nuestra plancha previamente pues ya caliente vamos a empezar a vamos a empezar a a frotar y a calentar vamos a hacerle ahí no sé, unos 10 segunditos esto no se va a quemar ya si lo dejamos ahí quema pero esto no no se va a quemar listo dejamos ahí entonces quitamos nuestro pergamino filas porque esto está caliente le hacemos así yo le hago aquí con el mismo trapo pues con otro y levantamos si se les llega a quedar se les viene material acá es porque faltó calor ok listo apenas quitamos eso ponemos otra vez el pergamino encima y le damos una pequeña pasadita no mucho y listo eso es básicamente lo que van a hacer cuando sean varios colores primero de aquí ya planché el negro ahora por decir va este blanco entonces ponemos el negro que ya lo acabo de planchar acomodamos el blanco en su sitio sería ahí ponemos nuestro pergamino y lo mismo chau 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 listo amigos y pues hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya servido yo creo que siguiendo estos simples pasos o sea lo de la plancha eso no es no es tan complicado realmente el material actúa por temperatura apenas tenga temperatura ya se fija entonces tienes que tener un poco de paciencia mucho cuidado y pues vean los resultados creo que quedó muy bacano entonces pues ya saben si tienen alguna duda me lajan abajo en los comentarios ya saben no olviden suscribirse darle like si les gustó el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chao